un hermano con con buen criterio me pregunta si es que los sentimientos son pecado y es una pregunta un poco compleja y es una pregunta que amerita una buena explicación él pone un caso concreto y es que está de novio y al estar de novio está ya decidido a contraer matrimonio es fiel como buen católico a su novia piensa hacerlo toda la vida y por eso que contrae matrimonio sin embargo él dice que siente algo por alguna por una otra muchacha y que él sabe por ejemplo que concede a la tentación y consentirse imaginaciones impuras con esta otra persona etcétera eso es pecado lo sabe perfectamente y que es además una infidelidad pero no sabe si el hecho de sentir entre comillas algo algo que no se puede controlar no y si eso es algo que es constituye pecado lo primero que hay es que existen muchos conceptos o varios conceptos cuando hablamos de entre comillas sentir recordemos que nuestra sensibilidad es una sensibilidad herida por el pecado entonces es posible que una persona esté caminando por la calle y de pronto algo le produzca una enorme irritación no alguna prepotencia de alguien que está conduciendo o alguna injusticia que ve o algún grito o alguna a veces hay personas que son mucho más sensibles a gente que está muy mal vestida o que dice vulgaridades en público entonces es cierto que uno puede tener en ese momento un sentimiento repentino no y o puede suceder por ejemplo con las tentaciones referidas a la pureza también una persona puede estar guardando su vista guardando su corazón y sin embargo se cruza una persona que por la manera llamativa en la que está vestido por cualquier circunstancia resulta una tentación en esos sentimientos está claro lo que nos enseña la iglesia una tentación no es un pecado una tentación es una seducción una llamada una atracción a veces extremamente intensa a veces sutil a que nosotros cometamos un pecado no pero en sí misma no es un pecado y por eso es que nosotros rezamos en el padre nuestro y no nos dejes caer en la tentación entonces sentimientos repentinos que son propios de nuestra naturaleza caída atracciones o fobias no de sorpresa viene una persona que yo conozco de la que me han hablado mal o conozco que no tiene una buena reputación etcétera me puede venir inmediatamente la reacción de fobia de faltar la caridad ignorando o despreciando marginando a esa persona pero eso puede simplemente no ser cierto en el sentido de convertirse en un acto ahí está el heroísmo y ahí está el fruto de colaborar con la gracia para que hagamos el esfuerzo y tratemos a las personas o absteniéndonos de hacer el mal o impulsándonos a hacer el bien porque recuerden ustedes que también existe el pecado de omisión de las cosas que no hago no recordemos nosotros en en el en el acto penitencial he pecado mucho de pensamiento palabra obra obra y omisión es decir de cosas que he dejado de hacer y que yo debía hacer paso por la cocina veo a mi mamá extremamente ocupada sé que está ocupada sé que si me ve me va a pedir ayuda y yo paso volando para que no para que no me vea y no me note y no me pida ayuda y yo no se la tenga que dar es un pecado de omisión no entonces ahí hemos seguido a la tentación de uff no me quiero quedar aquí cocinando ayudando en la cocina limpiando cosas eso no me gusta hacer entonces si los sentimientos en el fondo están en la raíz del pecado son un brotar que nos nos inclina al mal o nos aleja del bien no en el caso de los pecados de omisión sin embargo hay que comprender que existe otra cosa muy distinta que nosotros llamamos sentimientos que en realidad son más que sentimientos y estas son los típicos entre comillas sentimientos que se nos presentan en las en las telenovelas no en lo que los españoles llaman los los culebrones le llaman los culebrones porque no se acaban nunca digamos o sea siempre existe un nuevo un nuevo capítulo entonces se extienden pues se alargan no como una culebra sino como un culebrón no entonces estas estas telenovelas nos muestran que normalmente las pasiones son violentas primero segundo son absolutamente incontenibles y en tercer lugar que no queda otra que hacerles caso y nuestra felicidad va a ser de alguna manera ceder a eso si me siento atraído como un animal en celo hacia la chica la dama tal yo tengo que acabar con ella y ese sería el final feliz de la telenovela no y si es que el villano es este otro yo lo tengo que eliminar pues eliminarlo forma parte de la felicidad no entonces esta presentación de esos sentimientos que se producen con personas con las cuales nosotros socializamos es una historia muy distinta entonces en el caso de este amigo por ejemplo que me habla de esta persona que lamentablemente todo parece indicar que no puede evitar porque es muy cercana a su novia no y tiene sentimientos primero hay que reconocer el heroísmo la virtud de no ceder a esos sentimientos no y no traicionar pero hay que recordar que el mismo señor jesús nos dice que la fidelidad que la lealtad es íntegra que basta que nosotros nos consientamos unos sentimientos hacia otra persona que no es nuestra esposa o en este caso futura esposa y nosotros de alguna manera ya estamos cometiendo adulterio en el corazón entonces esos sentimientos si son totalmente controlables el sentimiento que me que me sorprende caminando por la calle no yo estoy caminando por la calle y viene una persona para ponerlo en caso exagerado y me y me revienta un huevo en la cabeza pues un huevo podrido entonces tendría que ser pues san francisco de asís para decirle gracias señor y gracias hermano porque no había mejor lugar y lugar más digno donde arrojar este huevo podrido no o sea como como grandes santos pero lo más probable que nosotros que no lo somos tengamos una primera reacción y la virtud está en que no nos dejemos llevar por esa primera reacción no pero en el caso de las relaciones humanas prolongadas los entre comillas sentimientos si son cosas que nosotros podemos controlar es mentira que no los podemos controlar son fuertes pero las podemos controlar en primer lugar comienza a pensar por lo menos en el caso que nos relata este 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 muchacho comienza a pensar en el origen de este sentimiento si tú tienes tanto tiempo con la novia y esta otra persona cercana a la novia estaba por ahí dando vueltas no este o sea de pronto como así tú elegiste a tu novia y no a esta otra persona no es porque esta otra persona no te resultaba relevante en qué momento comenzaste a tener sentimientos probablemente un día en que la viste atractiva un día en que la viste simpática agradable dulce algo que te resultó atractivo y tú dejaste que una porción de esa persona se introdujera en tu corazón entonces tú no te consientes imaginaciones no te consientes este socializaciones etcétera muy bien si te puedo decir que no estás pecando que es tu preocupación principal es si es que ese sentimiento es pecado no también es una tentación pero si te puedo decir que ese sentimiento tú puedes depurarlo tú puedes purificarlo tienes el deber de purificarlo porque si no lo purificas estás dejando una semilla que se va a convertir en infidelidad supongamos que tú te casas con tu novia y te mudas a otro lugar donde a esta amiga cercana de la novia ya no la vas a volver a ver sin embargo esa debilidad que tú permitiste de dejar de sentir algo entre comillas y no le pusiste coto a esta persona no la voy a mirar no voy a confirmar lo que yo ya siento que yo siento algo pero ese algo que cosa es tú sabes que ese algo que cosa es no te consentirás decir pero qué guapa que es qué atractiva o qué buena qué dulce lo que sea pero eso en el fondo los sentimientos tienen una razón es decir se permiten una razón se permiten una explicación y cuando tú vas y ves a la persona y en ese entre comillas sentimiento confirmas lo que ya venías pensando efectivamente qué guapa que es efectivamente qué atractiva es es decir todavía tienes ojos por esa persona tú estás alentando ese sentimiento y aunque ese sentimiento no se haya convertido en un pecado está poniendo las raíces para un pecado y para la infidelidad probablemente no con esa persona pero en el futuro te va a pasar lo mismo entonces tú tienes que aprender a detectar qué detonó esta simpatía personas que tienen estas características estas sonrisas estas formas estas características son personas de las cuales yo me tengo que alejar yo te lo puedo decir no como alguien que está de novio que se va a casar o que está casado un casado debería decírtelo sería capaz de decírtelo mira para mí pueden resultar atractivas este tipo de personas y en consecuencia cada vez que yo veo una persona de esa característica me voy por otro lado y me aseguro de no socializar con esa persona pero los consagrados y los sacerdotes también tienen que hacer lo mismo yo como consagrado tengo que hacer lo mismo no solamente tengo que tener un cuidado genérico de vivir mi celibato y de testimoniar que vivo mi celibato al mundo sino que si yo personalmente sentir alguna inclinación hacia algún tipo particular de personas de mujeres que podrían resultarme llamativas etcétera tengo que ser especialmente sobrio especialmente firme para no dejarme ni seducir no dejar que ninguno de esos detalles que podrían serme atractivos ingresen en mi conciencia ingresen en mi corazón entonces los grandes maestros del nuevo testamento hablaban de la cripte melete no es decir de la oración oculta en el corazón que mantenía el corazón puro entonces cuando esta persona aparece nosotros hacemos una oración en el corazón y nos distanciamos del corazón de esa persona poniendo el corazón en dios y en la persona a la cual se la vamos a entregar o para los que están casados ya se la han entregado o para los que están consagrados o son sacerdotes ya se la han entregado entonces no confundamos los sentimientos repentinos que son propios de nuestra naturaleza caída de sentimientos de atracción de vulnerabilidad hacia personas que nosotros consentimos y por más que no nos consentamos ni imaginaciones ni acciones ni nada estamos dejando abrir una brecha en el corazón y esa irresponsabilidad nuestra porque es absolutamente posible y las enseñanzas de las telenovelas son totalmente mentira que tengas un buen día